Un cargamento de licor de contrabando fue decomisado por parte de la Fuerza Pública en Palmares de Pérez Celedón en un trabajo conjunto entre la Policía del Ministerio de Seguridad Pública y los efectivos de la Policía de Tránsito. En este trabajo conjunto se logró detener una buceta donde era transportada la mercancía que estaba compuesta por varios tipos de licor. El decomiso se le hizo a un hombre de apellido Cerdas, quien no portaba la documentación que respaldara la legalidad de esta mercancía. La Fuerza Pública hizo el decomiso y luego procedió a la entrega a la Policía de Control Fiscal para los trámites correspondientes. Las autoridades se encuentran muy pendientes de este tipo de contrabandos y por eso se realizan controles a lo largo de toda la región brunca.